de manera inesperada la viuda de Reinaldo Pared Pérez rompe el silencio y revela cosas como quien no quiere la cosa de las cuales no estábamos no sólo enterados sino que tampoco imaginábamos ella hizo un hilo de post en Twitter muy largo lo leí varias veces y preservé para esta para esta producción los comentarios que entendemos más relevantes y los voy a leer uno por uno y los voy a comentar atención al primero que es el que revela por qué ella se destapa cuando en apariencia nadie está hablando de Reinaldo y esto es lo que ella revela en su primer tweet algunos ni su propio dolor los hace empáticos escuché con asombro a alguien afirmar en una entrevista que Reinaldo no se no tomó la decisión de disponer de su vida sino que fue otra persona quien lo hizo y que su cuerpo fue puesto allí falso esto no es una película de Netflix es el episodio de más dolor en la vida de nuestra familia ese comentario que acaban de ver en sus pantallas fue el primero de por lo menos 10 mensajes que ella posteó y ahí se revela que la reacción inicial fue porque una persona x cuyo nombre ya no quiso mencionar dijo que que es mentira el tema de que Reinaldo dispusiera de su existencia sino que más bien lo hizo otra persona señores ciertamente el tema de especular con este tipo de situaciones como tal incluso cuando se trata de un hecho político como tal es entramente más fácil porque al final del día siempre la otra parte como está viva tendrá derecho a réplica pero en este caso como dicen por ahí el muerto no habla ahora es aquí donde las cosas se ponen más interesante en torno a las cosas que comienza a revelar Ingrid Mendoza la viuda de Reinaldo Pared Pérez Reinaldo sufría de un trastorno depresivo mayor profesionalmente atendido fue ese el tercer intento de disponer de su existencia los otros dos fueron abortados por mis hijos y por mí razón por la que le dábamos continuo seguimiento la casa había sido limpiada de armas no había ninguna la que usó no sabemos cómo la obtuvo es respuesta que debe arrojar las investigaciones cuyas conclusiones hemos solicitado en múltiples ocasiones a las autoridades competentes por cuya inacción y tardanza cualquiera se siente en derecho de inventar versión falaz de los hechos lo primero que revela era que Reinaldo venía padeciendo depresión que ellos estaban al tanto y que ese fue el tercer intento pero que de todas formas él se las ingenió para conseguir un arma y hacer lo que ya ustedes conocen ahora algo que a mí en particular me asombró fue que ella revelara que actualmente hay una investigación en curso pero que las autoridades no le han revelado nada a ella de esa investigación y uno en verdad tiene que cuestionarse cuál es la necesidad de que se le oculte a la viuda lo que ha arrojado esa investigación pero en su tercer post oigan lo que lo que dice ella a ello añadimos la publicación de una foto del cuerpo sin vida de Reinaldo que luego fue manipulada tomada de forma irrespetuosa por un militar que allí estaba violando el honor a la intimidad e imagen de una persona que ya no está entre nosotros establecer el nombre de esa persona lo que es muy fácil igual debe formar parte de las investigaciones cuyas conclusiones como en tantas otras ocasiones volvemos a solicitar a las autoridades correspondientes ahora de forma pública por esta vía señores ella está hablando ahí de que aún está pendiente por saber el nombre del militar que tomó la foto y yo vuelvo a preguntar a las autoridades en verdad sin que en vida Reinaldo Pared Pérez haya sido santo de mi devoción vuelvo a preguntar cuál es la necesidad de ocultar el nombre de ese militar o policía porque ahora que recuerdo hasta el mismo tiempo en su momento tuvo que salir hablando de ese tema porque ahora que recuerdo el director de la policía de ese entonces me parece que era edward sánchez tuvo que salir a hablar de si de si fue un policía que llegó primero o si no porque también con eso se iba a armar un lío un bendito show pero de todas formas eso no es pretexto para que no se sepa quién oigan bien quién fue que tomó esa bendita foto militar o policía pero ahora sabemos que eso se quedó así y que ella no sabe el nombre pero también ella está hablando de que ha solicitado el resultado de las investigaciones y que no le queda más remedio que hacerlo ahora de manera pública ahora bien oigan esta perla señores que viene a confirmar algo que nosotros revelamos en el momento de la tragedia aquella en la cual Reinaldo Pared Pérez dispuso de su vida oigan esta perla que voy a leer ahora dicha por la misma viuda la depresión puede sufrirla cualquiera en Reinaldo se originó por traiciones políticas la situación del partido el cáncer inactividad laboral pandemia ataques en redes por sus mismos partidarios y ausencia de personas muy cercanas que debieron estar físicamente presentes voy a citar de nuevo la última parte y ausencia de personas muy cercanas que debieron estar físicamente presentes luego dijo por cierto basta ya de especular e inventar falsedades guiadas por oscuros intereses basta de jugar con el dolor de una familia etcétera etcétera desmintió que existiese una investigación en torno a Reinaldo pero quiero quedarme con la ausencia de personas que debieron estar físicamente porque digo esto porque en esta plataforma se reveló en su momento que un tema político impactó familiarmente me refiero a Reinaldo y sus hermanos que cuando él decide distanciarse de danilo medina estos deciden apoyar al expresidente oigan bien y ese apoyo al ex presidente se traduce en un digamos un distanciamiento no sé si llamarle descontento porque quizás de repente ellos esperaban que Reinaldo en algún momento recapacitase no sea hasta ahí no llego ahora la realidad es que cuando se da esa división interna en la cual se ve a un Reinaldo Párez Pérez yéndose en elogios hacia Leonel Fernández recuerdan ustedes aquella foto días antes de él decidir partir de este mundo abrazado con Leonel diciendo este es mi amigo Leonel Fernández esa foto no la subió esa foto la subió Reinaldo Párez Pérez pero el conflicto interno por lo político dividió a esa familia y eso se tradujo en la ausencia de esos seres que dice ella cercanos que debieron estar presentes con ese post ella confirma lo que nosotros dimos como primicia en aquel entonces y lo sabíamos porque teníamos una fuente muy cercana a todo ese conflicto que nos dijo mira y lo que pasó fue eso Reinaldo se le salió del entorno de Danilo se apartó pero sus hermanos se quedaron con Danilo esa fue digamos ya quizás la gota que derramó el vaso y ya lo otro ya ya habla ahí de una depresión que para ser honesto amén de la enfermedad pero la manera en la cual se proyectaba Reinaldo Párez Pérez como un ser humano digamos tan como una impronta tan contundente en verdad usted no se imagina que iba a ser presa de ese cuadro pero es un ser humano y como tal nada del ámbito de lo humano le es ajeno y ella revela que él venía padeciendo de un trastorno depresivo que estaba siendo tratado a nivel psiquiátrico eso y otras tantas cosas se revela a ella en ese en ese hilo de twitter pero yo vuelvo a preguntarme por qué razón las autoridades le ocultan a la viuda la investigación y por qué razón ocultan el nombre del policía o militar que tiró esa foto el segundo aniversario de lote don trajo el dos de los cuartos y es que nuevamente el agarra cuatro te hace millonario ahora con dos millones gratis para un solo ganador con solo realizar tus jugadas del agarra cuatro generas códigos desde el primero hasta el 22 de agosto día en que lote don celebrará su sorteo del segundo aniversario energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento pero los de hipertensión y diabetes están a un 30% de descuento por eso farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos cuando usted ve un país en donde el tema entre comillas sentimental de ella y línea anuel se convierte en tema tendencia yo no tengo nada en contra de la farándula y el entretenimiento y de hecho ese tema puede estar entre las primeras 20 tendencias del país pero no la primera no la número uno demostrando que a un mayor número de personas ese es el tema que les importa cuando yo veo eso en verdad a mí yo siento repudio porque ya ni siquiera santiago matías que se ha preocupado por pulir un poco más su discurso se ha preocupado por emitir opiniones pretendidamente de peso aunque fue supuestamente él quien confirmó la supuesta separación de ya y línea anuel cosas que no lo sé ni me interesa pero si usted me dice a mí que una pareja se pasa dos semanas andando de discoteca en discoteca y después se casan y me enteró que a los dos meses se divorcian para mí eso no ha de ser sorpresa a mí eso me hace mucho sentido a mí eso me hace mucha lógica bueno duraron dos semanas barrandeando después se casaron dos meses juntos se divorcian pienso que es ese es el final que se puede esperar pero dicho esto caramba no fue miren ni cuando ni cuando leonel se divorció de margarita que en verdad era un tema que revestía de más interés porque se trataba de un expresidente y de una mujer que aspira a llegar a la presidencia y que posiblemente se encuentren cara a cara compitiendo en el dos mil veinticuatro esas son variables son atenuantes que hace que el tema sea en verdad aunque chismoso morbo lo que sea pero que hay una muchacha y hay link que vi fotos de ella antes de y en verdad me parece como su rostro nativo más bonito que la deformación después de la cirugía plástica o de las múltiples cirugías plásticas entonces yo me pregunto y me digo ya sobre mi sociedad la dominicana la que me toca vivir de repente yo en verdad estoy perdiendo todo el tiempo porque ahí veo cuál es el tipo de tema que usted dice no que eso es la que eso es la clase baja mentira todos se meten en eso clase baja clase media clase alta todos meten la nariz porque les gusta el bendito tema veo el tema tendencia en twitter y me digo aquí vamos otra vez vamos otra vez con la misma chachara de siempre hace días atrás fue lo de la materialista y raúl de molina del gordo y la flaca en fin eso ya poniéndolo en un plano serio cuando un mandatario porque está una plataforma de comentarios políticos cuando un presidente se encuentra con eso de manera repetida y sistemática saben ustedes cómo opera eso en la mentalidad de un presidente haciendo que el mismo pierda respeto por la dignidad del colectivo que le toca dirigir porque entonces el presidente ve esto y se dice miren lo que está la gente la canasta básica está cara yo lo sé yo soy el presidente hay quizás una inflación yo lo sé soy el presidente hay inseguridad yo soy el presidente y miren lo que está la gente mira a lo que la gente le está prestando atención y luego se dice este es el país que me ha tocado gobernar comienza a hacer ese ejercicio y cuando lo repite varias veces las veces que ve la bendita noticia ¿saben ustedes qué pasa? termina despreciando a esa masa de la cual le ha tocado ser el líder político por consenso democrático esa es la parte nociva esa es la parte tóxica que se da cada vez que la gente decide colocar este tipo de temas totalmente sin importancia como los primeros y demás tráfico en las redes no 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 no